De negocios cerrados son 230, pero es acumulado, es del año pasado y lo que va de este año. 80% es por la economía y el 20% por inseguridad, que es el menos, ¿eh? Aquí yo más bien le pondría por diferentes factores. Tengo restaurantes que han sido cerrados, negocios de comida, negocios de algunos de abarrote. Básicamente, el mayor número es de servicios, prestadores de servicio.